Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día quiero mostrarles una herramienta realmente interesante, se llama Moshi, lanzada por un grupo de ingenieros franceses, un equipo bastante reducido, ocho personas, es como anuncian ellos, y hace un par de días que lo presentaron públicamente, y la verdad es que la herramienta es muy interesante porque es un sistema de voz conversacional similar o comparable con lo que tiene OpenEye en su versión de conversación por voz. Vean, ¿cómo se ingresa acá? Se entra en la página que estoy dejando ahí en el link, luego ingresan su correo electrónico, el ingreso de correo electrónico les permite estar en una lista de espera, y ahí está activo el programa. ¿Sabes algo sobre Perú? I do. Es un tema bastante interesante. Paris es la mayor ciudad en Polián, ¿verdad? Sí, pero estoy preguntando a ti sobre Perú en Sudamérica. Oh, perdón, estoy no familiar con eso. So, tell me, what do you know about Lima, Perú? I've heard of it before, but I'm not very knowledgeable about it. Who are you? Bueno, esto es una pequeña prueba, una demostración de ese programa que todavía está en fase experimental, pero que ha sorprendido a muchos porque permite, en cierta forma, sostener una conversación bastante interesante. Limita, por cierto, porque sea en prueba, pero creo que es una gran apuesta por el desarrollo del sistema de conversación o asistente de voz, que no solo van a estar en la computadora, sino en los celulares y, quién sabe, en el televisor, la refrigeradora y otros dispositivos electrónicos que, polotinamente, se van incorporando en nuestra vida diaria. Este programa se llama Moshi, como les decía, desarrolló voz franceses. Entonces, tiene el detalle, además, de que uno puede sostener una conversación de hasta cinco minutos y luego, bueno, puede entrar otra persona y así simultáneamente. No sé cuánta gente estará en estos momentos intentando ingresar al programa, pero además de eso, el programa nos permite descargar o un audio o un video de la conversación. Por ejemplo, yo selecciono video y ya lo descargo acá. Vamos a abrirlo. Está en formato HTML, el video. Lo voy a abrir para que lo vean. Acá lo está viendo Microsoft Edge. Y luego, te da la opción para convertirlo en MP4. Eso es lo interesante del programa. Espero que les agrade. Eso es todo. Gracias por vernos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.